A veces me duele que duden de lo degenerado que puedo llegar a ser, de verdad, duele. Por eso, como esa pequeña abecilla que extiende sus alas hacia el horizonte y levanta el vuelo, he decidido hacer la lista de no humanas de las cuales no debes enamorarte. Que nada tiene que ver con la de inteligencias artificiales de las cuales no debes enamorarte. Porque no da como pensar a llevar a la raza humana a una nueva evolución procreando, ¿verdad? Es obvio empezar por la loli vampira por la cual las organizaciones gubernamentales de alto rango encargadas de encerrar a pervertidos como yo no pueden tocar. Así es, Sophie. Esa loli vampira otaku que estuvo a punto de morir más veces en un anime de comedia que Haltzin en uno de gore. Y es que tenemos tanto en común, nos gusta el anime. Dormimos en el día y en la noche estamos despiertos. Y como todo ser humano guardo con ojeras y miedo a la luz del día que se respete, dormimos en un ataúd. Es hora de pasar a ese elemento del ser humano que se encarga de perderse en el intestino. Así es. Hablamos del glóbulo rojo, esa adorable pelirroja que necesitaba una brújula en su nano cerebro. Pobres médicos que ignoraron en sus 18 años estudiando medicina que los glóbulos rojos eran tan lindos. Pero, admito, sería extraño. Hablamos de que es parte de mí. Sin mencionar que es más pequeña que el cerebro de cualquier fan con autonombre apoyando cualquier rama social, política o cultural. Eso es más que interracial. Es hora de pasar a ese par de angelitos. Así es, hablamos de Raphael y Gabriel. Ese par de ángeles caídos en la tierra a provocar el infierno. Bueno, admito que iba a poner a Vigne porque es la de mejor cuerpo junto con Raphael, pero ya la puse tres veces. Hay que darle variedad al canal, por el amor de Dios. Primero Gabriel, rubia de ojos azules. ¿Qué más da si no duermes, se peina o se ducha? De peores he salido. Pero Raphael, así es. Ese ángel crack, hija de p*** en toda la extensión de la palabra. Capaz de usarte para cruzar un charco de loto con una sonrisa en la cara. El sueño de cualquier masoquista, aunque yo no soy masoquista. Ya no siento los brazos desde que la policía me disparó con el teaser y olvido ponerlo en carga pequeña. Pasemos con esa zombie sin cerebro. Y no me refiero a Sakura Minamoto. Dado que solo iba a poner uno por especie, pasamos a Francesca. Así es, ese zombie idol sin cerebro, pero con una adorabilidad capaz de ganar peleas a punta de fileteros. Y que cuando recuperó su cerebro, casi mata todo el presente. Pasemos a esa sirvienta dragón de senos enormes con la comestible. Bueno, si le quitase veneno y cabello rubio. Así es, hablamos de Tooru. Esa adorable dragón, cuyo pasatiempo antes de lamer la ropa interior de Kobayashi, era matar humanos, comer, matar, destruir, o vida diaria de los dragones. Y cuando casi es asesinada, encontró la felicidad haciendo The Maid para Kobayashi. Pero lo nuestro sería imposible, por el amor de Dios. Solo tiene ojos para Kobayashi. Casi mata al último que se le acercó. Sin mencionar que es como la versión pequeña de Bowser. Pasar es a dinosaurio sexualizado sin sexualizar. Así es, cero tú. Uno de los mames más grandes del año pasado. Sin tanta piel, genera sexualidad a muchos degenerados que empezaron a llenar las papelerías comprando monografías prehispánicas. Es hora de pasar a la adorable chica de Tazogare. Esa que nos hizo llorar con su despedida para que luego salieran con la a**ada de que siempre no me puedo ir porque me besaste. Ay, ya váyanse a la a**a. Ya no quiero trabajar p**as empresas de... hecha para mí Y a**a. y a**a. Y a**a. y a**a. Tama-si va a y da no hosi. A**a. a**a. Ah Ah... A**a. en el cielo o shade que ¿Qué otras personajes no humanas conoces de las cuales no se debería uno enamorar? Ponerlo en la caja de comentarios y como siempre, si te ha gustado el video, dale like, suscribirte para más videos. Yo soy Yari y nos estamos escuchando. Desde la infancia la amistad ha sido estrecha, por eso he permanecido como tu mano derecha. Pero toda nuestra historia solo está por acabar, pues el perro negro encontró la paz en el yin y el yang.